Seguimos con... Genio y figura de la guitarra peruana El Oscar del Criollismo Nada, regresamos con el Oscar del Criollismo Nos pescaron ustedes ensayando No podíamos dejar de escuchar al cantor de los barrios Cantor reconocido Toda una legión de seguidores Lo expliqué en la parte anterior La forma de dividir Es importante Además muy difícil este César Sí, esta es una conversación que siempre nace entre músicos Los que la música se escribe Pero el que la interpreta la divide Hay que saber dividir Hay que saber entrar cuando se debe entrar Sin retrasar Sin cruzar Pero saber entrar en el momento preciso Bueno Vamos a escuchar ¿Qué tema? Es un bar que... Yo quiero dedicar este tema Al maestro Oscar Avilés Que ruego a Dios que pronto se recupere Este va le gustaba mucho Porque cuando Yo me inicio En el año 68 Y tuve por suerte de conocerlo a él En el centro musical Domingo Yufra Que quedaba en la avenida Bolívar Entonces este va le gustó mucho El prisionero de Pedro Espinel Torres La vida en su misterio Me ha brindado un fruto Dándome consuelo Para enmendar quizás Errores de mi ayer Me ha hecho prisionero de una ternura Que jamás sentí Brindándome un afecto Para mi entrañable Que nunca viví Absorto me he quedado Cuando he contemplado Cerca una cunita Y celoso Me he sentido De la realidad Hoy comprendo Que padre ya soy Mis afectos Entrañables estoy Lleno de ternura Pleno de fe Sentir Que unas tiernas Manitas Secundan mi cuello Y lo aprisionan En un raro lenguaje Que solo yo comprendo Descifro su contento Cuando balbuceante Me llaman papá Sentir Sus voces Y sus mimos Saber Que valen Más que el oro Si soy un prisionero No crean Que lo niego Son ellos Mi tesoros Son carne De mi ser Si soy un prisionero No crean Que lo niego Son ellos Mi tesoros Son Carnes De mi ser Osquita La Avilés Gracias Carlos Calderón También ha sido Este va Le gustaba Al maestro Y le sigo Y le seguirá gustando La vida En su misterio Me ha brindado Un fruto Dándome Consuelo Para enmendar Quizás Errores De la chie Me ha hecho Prisionero De una ternura Que jamás Sentí Brindándome Un afecto Para mi entrañable Que nunca Viví Absorto Me he quedado Cuando he contemplado Cerca una cunita Y celoso Me he sentido De la realidad Hoy comprendo Que padre Ya soy Mis afectos Entrañable Estoy Lleno de ternura Pleno De fe Sentir Que unas tiernas Manitas Circundan Mi cuello Y lo aprisionan En un raro Lenguaje Que solo yo Comprendo Descifro Su contento Cuando balbuceante Me llaman Papá Sentir Sus voces Y sus mimos Saber Que valen Más que el oro Si soy Un prisionero No crean Que lo niego Son ellos Mi tesoro Son carnes De mi ser Si soy Si soy Un prisionero No crean Que lo niego Son ellos Mi tesoro Son carnes De mi ser El aplauso Por la intención Por la forma De interpretar Para Jorge Armas El agradecimiento Para Divina Sancho David El agradecimiento Para César Vivanco Para Calderón Para Giovanni Para nuestro amigo Flavio Donoso Este Que es una envidia Verte con ese pelo Este Flavio Eres una envidia Total Eres una envidia Total Y para nuestro querido Guillermo Azuero Que está Vamos a coordinar Una entrevista Y nada Muchas gracias Por su presencia Acá en el Oscar de Criolismo Ha sido un domingo Muy bonito Nosotros seguimos Este Este Querido Aldo Mimbela Pongamos el tema Del maestro Oscar Avilés Él es Oscar Avilés Con la composición De Carlos Rincón Primera La guitarra Acústica De Oscar Avilés Valverde Con la dirección musical De Oscar Cabero Y la producción general De un servidor Él es Oscar Avilés Y seguimos después Con el Oscar de Criolismo Acarapa Acarapa Festejo Allá voy Él es Él es Él es Oscar Avilés 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 Dios puso en tus manos El sonido del Perú Por eso la guitarra Nadie toca como tú Eres el rey del trino De rasgueo y de sabor Cuando escucho tu guitarra Me lo dice el corazón Así Él es Él es Él es Oscar Avilés Él es Él es Él es Oscar Avilés Él es Él es Él es Él es Oscar Avilés Él es Él es Él es Él es Oscar Avilés Entra Todos los peruanos Se pusieron el perdón La primera íntima es Oscar Y de eso no hay discusión Nadie tiene tu ritmo Tu jadeza y tu compás Con orgullo yo les digo ¡Aminés no tiene igual! Él es Él es Él es Oscar Avilés Él es Él es Él es Oscar Avilés Él es Él es Él es Él es Oscar Avilés Él es Él es Él es Oscar Avilés Cajón peruano ¡Qué bonito ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga los peruanos! ¡Entra! ¡Gracias maestro ¡Qué grande es usted! ¡Qué bien que en nuestra patria naciera Oscar Avilés! Nadie tiene tu ritmo, tu valencia y tu compás Tu orgullo se los digo ¡Avilé no tiene igual! ¡Venga los peruanos! 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 Dilo como quieras, dilo como es La primera lista es Oscar y no hay nadie como él Él es, él es, él es Oscar Amiles 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 Con mucho amor y sentimiento A Avilés le dijo al mundo El mensaje de mi pueblo Él es, él es, él es Oscar Amiles Él es, él es, él es Oscar Amiles Él es, él es Oscar Amiles Él es, él es Oscar Amiles Es tuyo Perú, mi caudal de sentimiento Hoy, Oscar Amiles, algo Para ti, Perú Y agradecimiento Llegó Juan Carlos Fernández Cualquier emergencia, cualquier incendio Cualquier divorcio Está Juan Carlos dispuesto a ayudarlo Cambio de llantas Respiración boca a boca Sobre todo Nada, estábamos contentos Esta es la llamada de Bertru Quiso La presencia de César Tempranamente lo estamos haciendo sufrir Porque él tiene sus horarios para todo Pero vale la pena Estamos entre amigos Juan Carlos que acaba de llegar Viviana Sancionaria Hermosa Como de ilusión Se puede decir Yo lo había escuchado en algunos videos Voz con actitud No, exactamente Una voz con actitud Este muchacho Calderón Toca bien la guitarra Yo, nada Este joven Este tipo también Este, Guillermo Azuero Tiene una página en Facebook Canto de Jarana Nos conocíamos Pero nos conocíamos personalmente Nada Importante Este Y, y nada Ahora quiero Pasar un tema De un gran compositor Un gran amigo Estuvo la semana pasada acá Me hay mucha Mucha expectativa De Fernando Rentería Fernando Rentería Que pienso que es uno de los grandes Compositores Contemporáneos Este Voy a leer La letra del tema Que viene a continuación Mi soledad Era rutina Algo normal Como un mendigo En una esquina Nada especial Compañera Permanente Confundida Entre la gente Casi siempre Parte de mi realidad Mi soledad Mi soledad No era un desquicio Ni un sufrir Por el contrario Era un resquicio En mi existir Compartiendo mis quimeras Rebasando las fronteras Como en solos En sueños Se puede lograr Pero mi soledad Sin ti Me sume En la nervina gris Gris De inviernos Que no acaban De noches Que no aclaran Pero mi soledad Sin ti Es tan difícil De vivir Mi soledad Sin ti Fernando Rentería El Oscar de Criulismo Radio Nacional Tu voz en la radio El Oscar de Criulismo Mi soledad Mi soledad Era rutina Algo normal Como un mendigo En una esquina Nada especial Compañera permanente Confundida Entre la gente Casi siempre Parte de mi realidad Mi soledad Mi soledad Mi soledad No era un resquicio Ni un sufrir Por el contrario Era un resquicio En mi existir Compartiendo mis quimeras Rebasando las fronteras Las que solo en sueños Se pueden lograr Compartiendo mis quimeras Rebasando las fronteras Las que solo en sueños Se pueden lograr Pero mi soledad Sin ti Me sume En la neblina gris De inviernos Que no acaban De noches Que no aclaran Pero mi soledad Sin ti Es tan difícil De vivir Trastorna Mi ecuanimidad Desnuda Mi fragilidad Y es que Mi soledad Sin ti Sin ti Mi soledad Sin ti Sin ti Somos Radio Nacional Mi soledad No era un resquicio Ni un sufrir Por el contrario Era un resquicio En mi existir Compartiendo mis quimeras Rebasando las fronteras Las que solo en sueños Se pueden lograr Compartiendo mis quimeras Rebasando las fronteras Las que solo en sueños Se pueden lograr Pero mi soledad Sin ti Me sume En la neblina gris De inviernos Que no acaban De noches Que no aclaran Pero mi soledad Sin ti Es tan difícil De vivir Trastorna Mi ecuanimidad Desnuda Mi fragilidad Porque mi soledad Sin ti Mi soledad Sin ti Mi soledad Sin ti Sin ti Es que mi soledad Sin ti Mi soledad Sin ti Mi soledad Sin ti Sin ti Y es que mi soledad sin ti, mi soledad sin ti, Fernando Rentería, este, gran compositor peruano, ¿opiniones de Fernando? Bueno, Fernando lo conozco desde hace algunos años y siempre en este trabajo, él es un cantautor, es un juglar en realidad, ¿no? Y va poniéndole estas líneas melódicas a sus inspiraciones, que todas son de él, pero tiene unos lados también muy, digamos, jocosos. Usa también el humor, que es una diferencia, ¿no? Entonces, Evaldo habría que... ¿Hacer algo? Traerlo para... Claro. Canción de fe, opiniones. Canción de fe, este es uno de los temas que me impactaron desde hace muchos años, muy difícil melódicamente. Y con el paso de los años me he dado cuenta que es muy difícil armónicamente. Entonces, un día con... con... con Gualdi Pedraza, fuimos donde nuestro Manuel Acosta. Cuando yo siempre decía, cuando pensaban... Gualdi, mi compadre le decía, Gualdi Pedraza, que paz, descanse, decía yo. Ah. Pero es que decía... ¿Qué es? ¿Ha fallecido o no? Ahí está, debe estar durmiendo. Debe estar, debe estar durmiendo. Creo que estuvo la semana pasada, ¿no? No, no, hay que... voy a traer los productos para que esté con cariño. Claro, lógico. Bueno, se le grabó y sacamos la melodía. pero a raíz de este disco fe, creoismo y tradición Alberto Urquizo me dice yo te voy a hacer el arreglo y queremos trabajarlo en una forma en el formato de danzas y canciones y con los del principal acudimos al primer corno de la orquesta sinfónica juvenil que tiene el Conservatorio Nacional de Música con Israel Macedo y le invitamos a que tocara el corno entonces hemos hecho una versión sobre la propia versión de Manuel esto es sobre la grabación que él nos mandó, la melodía en el momento que él la cantó, así que Manuel no me vas a decir que así no es realmente he tenido un placer muy grande de haber grabado esto esto va para mi primo Tito, Roberto Sánchez que está de cumpleaños hoy día y realmente para, como dijo el Vals hace unos momentos de Genaro Jorge Armas de Jorge Armas, perdón este, cual fiel prisionero pues tengo tres tres agentes que me están esperando tres agendas no está soy el único flautista que tiene tres mujeres que es ese lo tengo que decir públicamente no sé si llorar o reír quiénes son no sé pues está Pilar, Rocío y Estrella son mis tres mujeres ese es mi pedestal donde yo yo descanso y ahora está esperándome para irnos a esta jarana criolla donde Roberto Sánchez al igual que cuando las hacíamos en Barrios Alto y también un saludo y se lo dedico a mi prima la china y Hermina que está ahora gozando de la visita de su nieta pues Pamela que vive en España se ha traído su español pues de así ya de ojos se aceptan pedidos se aceptan pedidos entonces eso quiere decir que vamos a mejorar la raza entonces para todos ellos va este este precioso vals de Manuela Costa que es la canción de fe Arreglos el ver truquizo flauta del maestro César Iván Coacán y Loja del criollismo setenta y cuatro años ya de peruanía César Iván César Iván César Iván César Iván César Iván César Iván ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video 8 de febrero Estamos iniciando los carnavales musicales Un carnaval cubano En el Cocodrilo Verde Pueden acercarse al Cocodrilo Verde Que está en Paula Camino 226 Teléfono 242 7583 Y hacer sus reservaciones Haremos música criolla cubana Desde los años 40 50, 60 Y algunos temas hasta El maestro Tito Puente Y Santana Este es un formato muy criollo No tenemos trompetas Trombones ni saxofones Está basado en la música criolla cubana Con violín, flauta, piano Y con trabajo En el Cocodrilo Verde El próximo sábado 8 Carnaval cubano Sí, Julio Cabello Chechi En el Cocodrilo Yo he estado He trabajado directamente con Fallo Muñoz De verdad que no Sí, Fallo Y la señora Lilian Nancy Hidalgo No he tenido oportunidad Recién el sábado estaré allí Veré si están Sería interesante un día traerlo a Fallo Acuérdate que Fallo fue El primer guitarrista De los del principal El trabaja conmigo Yo puedo tener el teléfono A la mano si no lo tienes Y lo convocaba Me gustaría mucho Me gustaría mucho Yo seguramente lo voy a ver el día sábado Fallo ha hecho una carrera Muy interesante Con la guitarra Es importante Porque además de la música Creo que él ha incursionado Ya en la música Internacional Tiene una orquesta muy exitosa La orquesta es exitosa Y él hace unas versiones De Billy Joel Muy Muy Buenas Sí, sí, sí Me gusta mucho Aquí estamos Saludos Fallo Claro, un fuerte abrazo para Fallo Vamos a escuchar al maestro Oscar Aviles Arturo Sambocabelo El Chacombo Como para animarnos Porque hoy día hay un almuerzo No sé qué cosa es Juan Carlos Fernández Ha venido con el hacha Con el hacha en ristre Vamos Tito Ahí voy Este Arturo Sambocabelo Y Oscar Aviles En Chacombo Acá en el Oscar del criodismo El Oscar del criodismo 74 años De Peronía Vamos allá Vamos allá Vamos allá Yo tocaba con la pata El pintarro El pintarro viejo El pintarro viejo El pombo El que tocaba el chacombo Era un tuerto desconfiado Y había que tener cuidado Con el anafre El chocolate Un centavito de anís Y el centavo de maíz Un pedacito de queso Y armado todito eso Armado todito eso A todos nos invito El pintarro viejo El pintarro viejo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.